FUERA DE LA CABECERA DE PISTA Fuera de la cabecera de pista, encontramos unas montañas de ampollas, de ampollas de infectables, unas ampollas, unos fasquitos que se llamaban algo así como tecalar o ketalar, con K. En una oportunidad, agarramos una y se la llevamos a un Teniente Primero Médico, que no recuerdo el apellido, y nos sacó Carpiento. Nos dijo que era un poderoso desinfectante, que dejáramos eso y nos sacó. Fue la única vez que lo había enojado al Teniente Primero Médico. Cabeza. 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 Mesa. Cabeza. Cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias!